Una visita para estrechar relaciones. La vicecanciller de China, Hua Chunying, se reunió el martes en Tegucigalpa con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Algunos de los temas fue intercambiar puntos de vista sobre los proyectos y además el financiamiento y el apoyo financiero a proyectos en el país, y además el tema del Tratado de Libre Comercio, que avanza de manera muy puntual, y que yo creo que es importante decir que el gobierno de la República y de la presidenta Castro está tomando todas las medidas necesarias para que este tratado sea de beneficio para el pueblo hondureño. El canciller hondureño añadió que el primero de septiembre próximo entrará en vigencia un acuerdo de cosecha temprana, mediante el cual China dejará ingresar camarones, café, melones y otros productos hondureños sin pagar aranceles. Y aseguró que ha habido un incremento de ocho veces el comercio que Honduras tenía con China antes de iniciar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Honduras sorprendió en marzo de 2023 al anunciar la ruptura diplomática con Taiwán, un socio tradicional de más de 70 años, y en cuestión de horas firmó vínculos con el gigante asiático. En junio de ese año, Castro viajó a Pekín en una visita oficial de cinco días y se reunió con su par chino Xi Jinping para afianzar relaciones.